6 de la mañana con 19 minutos, 6 de la mañana con 19 minutos, una hora menos en la región insular de Galápagos. Mucha atención, el candidato a la presidencia de la República por Alianza País, Lenín Moreno, visitó la provincia de Imbabura, donde fue recibido por miles, por miles de simpatizantes. En su discurso criticó al candidato Guillermo Lazo, quien pretende privatizar la educación y además una fuerte reducción en lo que tiene que ver con el personal dentro del servicio público, es decir, de los empleados públicos. Carlos Mantilla junto a su hermano Juan Ignacio, quien sufre de parálisis cerebral, estuvieron presentes en el recibimiento del candidato a la presidencia de la República por la lista 35, Lenín Moreno. Dice que el aporte a los sectores vulnerables debe seguir, por eso su apoyo. Y todos vamos a sentirnos satisfechos de vivir con una persona que en realidad nos respalde, respalde a nuestro pueblo como es Ecuador. A su arribo Lenín Moreno saludó con sus simpatizantes. Hubo tiempo para los abrazos, las fotos y para ratificar que estarán en las urnas junto al binomio de la 35. Posteriormente se realizó una caravana por las principales calles de Ibarra, para finalizar en el Coliseo de la Ciudad, donde Moreno se dirigió a la ciudadanía. Dijo que continuarán con las obras para mejorar la salud. Para todos, una salud para todos, no pagada como tiene el bandero. Además, el aporte a jóvenes emprendedores con créditos que llegan a 15 mil dólares, como capital semilla. Garemos créditos fáciles, con bajas tasas de interés y mayores plazos de pago. Criticó la intención del candidato Guillermo Lazo de privatizar la educación. No vamos a permitirle que privatice la educación ni la seguridad social. Ni vamos a dejar que suban los precios de los combustibles, como ofreció hacerlo allá en el tiempo de su preferido, Maguá. Reportó Enrique Portilla en Ibarra, Gama, con la mejor cobertura del país.